¿Seguimos enfocando los negocios y a holasmar todo tu negocio en una sola hoja, en un solo lienzo? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 538. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo, todo, todo lo que necesitamos para, desde que alguien tiene una idea hasta que la consolide en un negocio próspero y sostenible, y claro, desde diseñar una estrategia con la que estamos en el segmento de hoy, y hoy estamos en el episodio número 5, la sesión número 5, donde vamos a revisar cómo hacer el modelo Canvas, es decir, a todas aquellas personas que quieran tener su modelo de negocio en una sola hoja, donde alguien revise esa hoja y entiende claramente de qué va el negocio, para quién va enfocado, qué necesita, qué recursos tiene, este, cómo va a llegar a ese cliente, en fin, todo eso, estos 8 puntos que se ven en el Canvas, lo vamos a revisar el día de hoy con nuestra invitada que ya le vamos a dar el paso, y pues bueno, nada más que darles las gracias a todas aquellas personas que están siguiendo con nosotros el workshop, este, recordar que este workshop es gratuito, que está subido en el podcast, y que también lo pueden seguir dentro de las transmisiones en directo en Facebook Live a las 6 de la tarde, en YouTube Live a las 7 de la noche, así que realmente vale la pena que estén ahí, esto es algo que nunca se ha hecho, y pues para que tengas tu estrategia, ahí con nosotros las vayas haciendo, si quieres que te llegue toda la información de estas 8 sesiones y no te las has perdido alguna, pues nada más que entra a katiaman.com slash estrategia, ahí puedes suscribirte y nosotros te enviaremos toda la información de estos, este, workshop, este, y nada, si es que también quieres, este, compartir con nosotros los avances de lo que vas haciendo, nada más que nos etiquetes en las redes sociales, porque seguro que las voy a revisar con el hashtag YoCreoMiEstrategia y el hashtag MiEstrategiaDigital, para ir revisando los avances que van teniendo en las diferentes redes sociales. Y nada, pues, vamos a arrancar con la quinta sesión. Y mientras tanto, mientras estamos revisando, este, coméntanos mi querida Katy, ¿cómo has sentido, cómo has vivido, qué experiencias has tenido en esta fase de, que te mandamos, pues hiciste tú un buen foda, pero el CAME le veía un poco como muy general y haciendo una introspección de decir, bueno, ¿qué recursos tengo? Tengo tiempo, dinero y en base a eso, ¿qué es, qué plan de acción puedo tomar? ¿Qué acciones voy a tomar en cuenta? Bueno, pues, perdóname, sí, mi Katy, te comento que justamente cuando estuve, cuando volví a revisar todo lo que había hecho antes, me di cuenta que lo hice de manera muy general y es decir, planteaba estrategias o acciones a ser a futuro. Y muchísimas gracias por encaminarme y de alguna manera centrarme, porque ahí me di cuenta, no, a ver, entonces tengo que hacer desde dónde estoy, con lo que tengo, hacia adelante. Y ahí fue como que todo fue más claro e incluso a la hora de ya constatar las ideas, lo hice mucho más sencillo que antes que tal vez redactaba todo un párrafo para explicar una sola acción. Genial, y de eso se trata, ¿no? De aterrizar un poco. A veces decimos, sí, bueno, esto tendré que hacer como a largo plazo. No, pero a ver, ahora desde este punto, desde el punto A en el cual yo estoy, con este FODA, con justamente definir estrategias, debilidades, amenazas y oportunidades, pues, ¿qué decidiste tú hacer ahora con el CAME? Bueno, pues, con el CAME ya lo hice todo más sencillo y me di cuenta, pues, por ejemplo, en corregir debilidades tenía que establecer nuevos programas, bueno, o establecer publicaciones programadas, porque muchas veces al generar contenido no me da mucho tiempo a seguir, tal vez, haciendo otros talleres de community manager o de coach o PNL, entonces, también dije, sí, necesito organización, esa es una gran debilidad, pero ya estoy organizada. También asociarme con alguien externo, por ejemplo, en este caso sería contigo, mi Katy, y con otras personas, porque eso me ayuda a que me vaya conociendo en diferentes ámbitos y eso además hace que las personas se vayan vinculando conmigo, ¿no? Por otra parte, en Fortalezas puse a asociarme, como te decía, con otros usuarios, crear una comunidad o una tribu en la cual pueda estar yo pendiente y de alguna manera dar a conocer parte de mi historia para crear así una marca que genere confianza y sea auténtica. Eso también lo puse en, ¿más abajo? Sí. En amenazas, por ejemplo, puse diseñar una buena plataforma innovadora para tratar de suplir a los posibles competidores que puedan aparecer y que ésta siempre tenga que estar en constante innovación, incorporar mucha creatividad y demás, ¿no? Esta plataforma... Y luego, por otra parte... Sí, perdóname que te corte ahí. Esta plataforma que tú comentas, ¿a qué exactamente trata? ¿Es un sitio web? ¿Es un...? Bueno, sí, más quería decir redes sociales. Como que en las redes sociales, sí, ajá. Ya, bueno, a ver... Sí, porque plataforma la voy a crear. Ok, perfecto, sí. Acaba de destacar una cosa y está bien. Aparacarse en las redes sociales es súper importante, pero también eso no quita que aquellas empresas que en realidad quieran tener un crecimiento sostenido y fuerte en el mundo digital, tienen que crear su sitio web, ¿sí? Empezar con lo más básico. ¿Por qué? Porque las redes sociales son gratuitas. Las redes sociales de algún rato pueden irse, te pueden... Y yo he visto muchos casos que tienen seguidores, miles de visualizaciones, puede ser en Facebook, en YouTube, en Instagram, en la red social que tú quieras, y tienen ahí almacenada su tribu o su comunidad, que esto es súper importante, lo que tú dices, es importante crearse una comunidad, pero que esta comunidad no esté en las redes sociales. Puede ser que desde ahí la captes, pero el objetivo es que el tráfico las lleves a tu sitio web. Por eso la importancia de crear un sitio web. ¿Por qué? Porque en el sitio web propio, ahí es donde vas a conseguir que te dejen tus datos, que con ciertas estrategias de analítica, de datos, ¿no es cierto? Capturar la información para luego mandar posiblemente estrategias de email marketing o hacer campañas de remarketing a través de Facebook. Hay muchas estrategias que ya las vamos a ir dilucidando conforme esté, pero que, ojo, y esto es un mensaje para ti y para todas las personas que nos escuchan. Es súper importante no solo quedarse en las redes sociales, sino llevarlo a un sitio web, a tu casa digital propia, porque yo siempre digo, mira, supongamos que te casaste, ¿no es cierto? Y, pues, tus suegros, y que no te llevas ni muy bien, te dicen, ¿a qué construyan en este terreno que es nuestro? ¿Tú lo construirías? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es tuyo, no es tuyo, pero lo mismo pasa en una casa digital. O sea, no vas a construir tu imperio en las manos de la casa de Facebook o de YouTube, que se me fue el nombre de los creadores. Porque no es tu casa, o sea, no es tu casa. Hay que apalancarse, sí, pero porque por cualquier cosa puede pasar, se enojan, irrumpiste alguna política que a veces ni sabes ni cuál, nunca te contesta, no hay soporte técnico. Hay un montón de cosas post que la gente no sabe y que ahora justamente estamos hablando de esto para entender cómo darse a conocer. Entonces, de primera mano, una página web, que a veces me dirán, Katia, pero es que recién empiezo, es que no sé, ya, perfecto. Estamos ahorita en una fuente de validación, estás dando tus primeros pasos, ¿no es cierto? Entonces, hay que validar la idea con esto que ya has mencionado, con lo que ya has trabajado en tus redes sociales. Entonces, sí que sí hay que trabajar para alguien que esté recién empasando. En redes sociales, sí manejar una buena marca corporativa, perdón, o personal o corporativa, dependiendo el tema, manejar bien colores, este corporativo, tipografía, cosas de diseño, ¿no es cierto? Que van de la mano. pero, y obviamente con una estructura, un objetivo, un valor, para entregar al cliente muy claro, pero que de ahí, viaje a la página web. Esto es súper importante, y te comento esto, y me he detenido un poco aquí, porque mucha gente a veces dice, no, pero es que yo estoy feliz en las redes sociales, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo te va a aguantar? ¿Hasta cuándo te va a aguantar? E incluso, hay que tomar en cuenta, que cuando uno hace campañas de marketing, este, uno puede hacer lo que se dice, las campañas de retargeting, es decir, optimizar el presupuesto, para que la gente que algún momento ya te visitó, pues, este, pueda volver a escuchar, o tú, con otro contenido, con otras propuestas, otros productos, otros servicios, qué sé yo. Listo, bueno, entonces, recordar que aquí, a ver qué estamos poniendo, dice, establecer horarios programados, esto está bien, organizar tu tiempo, genial, inscripción a una academia online, perfecto, mira, online, y tú estás diciendo, no voy a buscar, un conocimiento en redes sociales, no vas a buscar el conocimiento profesional, en redes sociales, ¿dónde vas a buscar? En una academia online, de coaching, de Nézca, lo mismo, entonces, ese enfoque de profesionalismo, que tú estás buscando, deberías también, proyectarte para ti mismo, como crecimiento, para que los clientes, que vengan a futuro, te visualicen así, como a ver, yo voy a buscar, alguien profesional, que esté, y que yo pueda ver, que tenga su página web, bien puesta, y eso, nos pasa también, cuando googleamos, y nos sale una página web, como damos a indagar, le ver, y es lo que debe haber pasado, cuando hicimos el análisis, de la competencia, está en Facebook, en Google, está en qué redes sociales, tiene al día el contenido, o, no, es que si ves que un contenido, está, pues la última vez, que ha subido, fue hace 3, 4 meses, tú dices, ay, como que no lo lleva, ya te da una cierta, desconfianza, cuando lo que queremos, es que nos manejemos, con confianza, así que, ojo, si de pronto, ahora, por recursos, ya vamos a ver, que por recursos, no puedes lanzarte tu página web, que ahora, espérate nomás, que ya se lance la academia, dentro de Cateman, porque ya teníamos, el curso arriba, de cómo crear tu propia página web, tú misma, sí, ahorrando los costos, que son opciones, ahora, ya no es complicado, tampoco, decir esto, solo para grandes empresas, que puedan crear su página web, no, sí, se puede, y de manera económica, que bueno, que me voy por las ramas, que otra cosa más, hacer un curso de community, claro, el tema de gestionar social media, también está importante, asociarme con alguien externo, claro, aquí ya vamos un tema, ¿ves? Asociarme con alguien, de la parte técnica, que me ayude con esa gestión, o lo aprendo yo, o me asocio con alguien, para que me ayude con este tema, sobre todo, tomando en cuenta que, el tema de la página web, es importantísimo, ¿qué más? Se fortalece a través de un plan de marketing, claro, y bueno, ahora que estamos haciendo, y esto para ti es un regalo, y un regalo para toda la gente, que nos está ayudando, que aplicando esta metodología, estamos consiguiendo delinear, aterrizar nuestro negocio, nuestra idea, nuestro proyecto, en algo que nos lance a tener una estrategia, un enfoque, que vamos a ver, que es una de las típicas estrategias, que siempre son recomendadas utilizar, y también de marketing digital, ¿no es cierto? Entonces, ya, por ahí vamos bien, un punto adicional, un puntazo adicional, para ti, y para todas las personas, que están siguiendo de la mano, este workshop, ¿no? En todo caso, este, eso por un lado, ¿qué más? Conectar con los usuarios, y solicitar opinión, por medio de sus referencias, pueda ir dando credibilidad, ¿no? Conectar con los usuarios, ¿no? importante, es un mecanismo de ventas, muy recomendado, ¿no? Donde tú le das el alto valor, y tratas de este cliente, este, salga satisfecho, sea uno, dos, tres, lo que sea, y ellos, pues, de una decirles, ¿no? Dame algún referido, o refiéreme, ¿qué te pareció? Y realmente quedarnos con el afán de servir, y que esa persona haya quedado satisfecha. Genial. Eso en la parte negativa, por eso decíamos, es corregir, parte del CAME, corregir de verdad, ¿no es cierto? Mejorar fortalezas, realizar webinars en vivo, y ahora los en vivos tienen mucho impacto, estamos haciendo también ahora, que esto, para las personas que nos están escuchando, están saliendo los Facebook a las seis de la tarde, en Facebook Live, y a las siete de la noche en YouTube Live, ¿no es cierto? Súper bueno, porque la gente, la que está ahí en ese momento, se conecta y puede interactuar. Qué bien, este, bueno, diseñar la página web, está genial, lanzamiento de talleres gratuitos, ya habíamos hablado que el tema de gratuidad, también es un tema que engancha, y al menos si estamos iniciando, es súper importante. Crear la comunidad, esto es como un experto decía, crear, crecer, monetizar, hay que crear, crear y crecer, crear y crecer, estar, crea, 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 ahora estamos sembrando, y es como, no me acuerdo qué planta que decían, que tú siembras, y en los años no ves nada, como que no hay nada ahí, y tú sigues abona y tal, ya, bueno, no vamos a esperar que pasen años, pero así en lo particular, si algo, y crece después, creo que es un roble, el roble, un roble gigante, un árbol enorme, súper grande y fuerte, que no se lo bota nadie, no es cierto, justamente eso es lo que queremos hacer, ahora, abonar el terreno, trabajar, trabajar para que esto se dé, no es cierto, y más, bueno, afrontar amenazas, sobre las políticas de uso, bueno, estás hablando de las plataformas, servicios en función de las mismas, ok, mejorar un posicionamiento orgánico, esto, el tema del orgánico, es justamente crecer, 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 y esto iba, perdóname aquí, que te iba, ha enfocado a, a los cambios de políticas, y la alta competencia, porque generalmente, la nueva competencia, es la que solicita anuncios, entonces, por eso, decía, hacer un crecimiento orgánico, porque te da mayor estabilidad, me parece. Bueno, sí, recordar para la audiencia también, es que tenemos una amenaza, acá podemos plantear, cómo afrontamos la amenaza, y ahí aplicamos un plan, o una acción, en concreto, un objetivo para afrontar la amenaza, que este objetivo, ya veremos, en el plan de acción, al final, que ese objetivo se va a aterrizar, en diferentes actividades, de ese objetivo, ¿sí? Explorar oportunidades, pues asociarme, o vincularme con un experto, en planes estratégicos de marketing, aprovechar el auge del mercado, para difundir mi marca personal, en redes sociales, bueno, aquí, estamos repitiendo un poco, marca, sí, ahora que lo volví a leer, sí, entonces, eso hay que replantear, hay que revisar bien, porque recuérdate, que después vamos a escanear, cada objetivo, qué actividades, este, detallo, entonces, si veo objetivos repetidos, pues de aquí ya estamos mal, ¿no? Formación red, online, también, hacer herramientas, uso de herramientas, para generar, ¿qué es esto de contenido giro? Ah, justo estaba informándome, contenido giro es de estas personas, que hacen contenido, para inspirar a otras, entonces, es como una nueva tendencia, que se está dando, y decirme, subirme a esa ola, ok, bueno, sí, lo importante es que inspires, ¿no? Si no inspiras lo que estás haciendo, pues imagínate tú, perfecto, ahora, ya que hemos analizado, y es, aquí nos regresamos nuevamente, al, al DAFO, o al FODA, fortalezas como tal, ¿no es cierto? Has dicho, bueno, no manejas una infraestructura local, esto también está repetido, hay que corregir, aumentar la experiencia de usuarios, a través de la web, aumento la experiencia, el cliente, ¿de cuál web te refieres esto? No, no, no tengo claro. O sea, bueno, a través del internet, no la web. Ah, ok, ya, perfecto, el cliente, el servicio desde su hogar, motivación, pasión, baja, inversión, diversificación de servicios, ojo con la diversificación de servicios, no hay que diversificar tanto, sí, pero no tanto, ya, varias modalidades de pago, empatía y don de gente, ya, bajo estas fortalezas, si algo has identificado después, puedes tranquilamente ir incluyendo estas fortalezas, de pronto no te diste cuenta cuando relataste, ¿por qué? Porque bajo estas fortalezas vamos a identificar los factores claves de éxito, y claro, entonces tú me pones, bajo la fortaleza, motivación y pasión, la ventaja competitiva es demostrar de un caso real de desarrollo personal que serías tú mismo, ¿no es cierto? Ajá, sí. Ok, y marca personal con identidad, perfecto, bueno, algo que lo generes tú mismo, pero, yo diría que esto no es un factor, este, clave de éxito, o una, porque no es una, bueno, digamos que si es una, si es un factor, si es un factor, pero no sé si es clave, o sea, algo que te diferencie de los demás, porque también pueden haber muchas personas, igual como tú, con esa motivación en diferentes áreas, ¿sí? no lo sé, o sea, yo lo dejo presente, porque no toda, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, no todos los factores me van a llevar a un factor clave de éxito, ¿sí? Porque hay que decir, es que tengo un local que está en la avenida principal, pero también hay mucha gente que pueda tener el mismo local en la avenida principal, no es un factor clave, ¿sí? Como decía, debe ser algo que realmente te, en este caso, a ver, vamos a eliminar, vamos a borrar aquí, vamos a escuchar, ¿qué dicen? Vital encontrar factores de éxito para nuestro caso, nuestro entorno, nuestro público, y sobre todo, nuestras ventajas competitivas, porque, a ver, se recordarán que nosotros habíamos hablado sobre, claro, esto es sobre las ventajas competitivas distintivas, que son aquellas características del producto, que gusta a las personas, a nuestro nicho de mercado, nuestros prospectos o clientes, ¿no es cierto? A ver, aquí me has puesto energía para motivar y empoderar, publicidad, esto sí, energía, o sea, si sabes transmitir, y es algo que la gente valora, decir, guau, es que te veo y me motivo, sí, esto está bien, esto está muy bien, publicidad y difusión de información creativa e innovadora, publicidad, y esa publicidad, ¿cómo, cómo va a ser? ¿orgánica o pagada? Orgánica, porque por el momento lo haría todo. Orgánica, ok, y ya, bueno, esta no es una ventaja competitiva, o sea, bueno, solo que tú digas, yo tengo todo el tiempo del mundo y me voy a dedicar a este proyecto, ¿va a ser así? Bueno, al 100%, digamos un 90%, justamente había puesto eso como ventaja competitiva interna, el tiempo para involucrarme en el proyecto. Claro, porque tengo facilidad de palabra y redacción para el uso del storytelling, esto también es interesante, crear una tribuna que se apodere del proyecto, bueno, aquí estamos, que se apoya el proyecto y crear alianzas estratégicas con otros usuarios, que también puede posicionar muy bien con otros usuarios. ¿Qué tipo de alianzas? Pero para esto ya debería yo tener definido cuáles son las alianzas estratégicas. Bueno, no, esa era la idea, tener como esa ventaja de poder aliarme con otras personas, porque tengo como que una carpeta de contactos con los que puedo trabajar. Ok, pero mientras no esté planteada la estrategia, no puedo poner como ventaja competitiva. Por ejemplo, yo ya me asocié con esta persona que es un experto, no sé, o por ejemplo, tengo una asociación que, con una experta en relaciones públicas y que me va a conseguir salir en varios medios de comunicación. O sea, porque, entonces, esta es una ventaja competitiva, pero yo diría una ventaja competitiva, eso más interna, no externa, porque externa es algo que la gente aprovecha del producto como tal. Lo que sí de todo esto, de todo esto de aquí, pues yo diría que algo es el enfoque para motivar y empoderar, y que de pronto de esto se maneje con un tema de contar una historia. Sí, estas dos yo las usaría en una sola y estamos teniendo una ventaja competitiva. No, se vuelve a tener un montón, pero sobre esa, esa es la que vamos a trabajar. Entonces, ahí yo le reduciré el puesto y dejaría lo anterior. ¿Qué más? Demostración, ventajas competitivas internas, demostración de un caso real. Aquí estamos como que repitiendo un poco el tema. Definición de un plan de marketing. Ya tienes, bueno, sí, vas a tener un plan definido, esto, esto sí. ¿Podría ser tiempo para involucrarme? Sí, bueno, pues tienes tiempo. Este es algo de, y esto no se puso aquí en el FODA, ¿no? Aquí decía, tengo tiempo, ¿sí? Tengo tiempo para dedicarle porque esto es el proyecto con el cual yo quiero arrancar, o uno de los proyectos principales, ¿ya? Esto es importante. Y esto, por eso decía, que en base al DAFO, debió plantear en los factores claves de éxito, ¿cuál es eso que me diferencia de los demás? Algo que es más difícil que el resto lo tenga, ¿sí? Entonces, no puedo poner todavía alianzas estratégicas porque no las tengo. De pronto el plan de marketing, sí, me va a ayudar. De pronto tengo que mis padres me ayuden con la formación online y voy a conseguir una certificación, posiblemente sí. Entonces, sí hay que plantear mejor que cuáles fortalezas me dan ese factor clave, ¿sí? No todas, no todas las fortalezas me van a dar un factor clave de éxito, ¿sí? Entonces, lo que sí diría yo que la formación que tú vas a dar, este diseño de esta estrategia y a la medida que tú lo vayas implementando, va a ser un factor clave para diferenciarte porque no vas a ir a la loca, ¿no es cierto? Sino ya más organizada y planificada. Listo. Este, volvamos a vernos. Y, no me muestras, quiero verte para ver cómo, cómo estamos. Ah, pensaba que al compartir la pantalla estábamos. ¿No? Genial. Ahí estoy. Listo. Entonces, bueno, hemos terminado la parte del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos a nuestro informe, porque estamos haciendo un informe detallado, venimos acá, más bien por aquí, porque aquí tengo el enlace análisis, ya hicimos, claro, del diagnóstico. Entonces, aquí te voy a pedir, y esto por temas de tiempo no alcanzamos, definamos bien cuántas debilidades tenemos, cuántas amenazas, cuántas fortalezas, cuántas oportunidades, el número, ¿ya? Siéndolo más claras y sin que se repitan, y por ejemplo, aterrizando en aquellos dos recursos que te había comentado, que es dinero y tiempo. Entonces, una fortaleza tuya es el tiempo, está clarísimo, y eso no está puesto. Una debilidad tuya es que, pues, no tienes para invertir, no estás como, por ejemplo, un inversor, alguien que diga, bueno, tengo 5 mil dólares para invertir, entonces, en esto es cómo lo distribuyo. ¿Qué pasa? Esto es normal. Entonces, sí que este recurso importante del tiempo, y tus ganas de aprender y motivarte, y que tampoco tienes gastos, es que esto también deberíamos poner como emprendedores, no tengo estos gastos, o sí tengo estos gastos de tanto, de tanto. Esto también hay que replantearlo. Cuando hayas replanteado eso, que todavía ha faltado un poco de pulir, lo ponemos acá, ¿sí? La cantidad. Y luego aquí vamos a poner la cantidad de acciones, que yo diría más son como objetivos, objetivos para corregir debilidades, para afrontar amenazas, para mejorar las fortalezas, y explorar las oportunidades. Ojo, no hay que mezclar, aquí también veo que a veces nos mezclamos debilidades. Fortaleza es algo que yo puedo hacer para mejorar esa fortaleza, y para explorar, perdón, dicho, para afrontar las amenazas, que eso es, perdón, lo externo, y también las oportunidades. No se tiene que mezclar con la parte interna, que sería debilidades y fortalezas, ¿sí? Listo. Y pues como factores claves de éxito, pues yo diría que sí, el tema de tu gran emoción o motivación, y el don que se te da para comunicar, para no tener empacho en contar lo que tú viviste, eso sí es algo interesante, porque te va a guiar mucho en potenciar tu marca personal, como coach, ¿sí? Te va a ayudar. Adicional de pues tener ya una estrategia de negocios y marketing digital, sumamente clara, que antes ya no lo tenías, que esto ya cuando se termine, va a ser un factor clave de éxito, y si es que consigues dentro de este proceso, una alianza, pero ya palpable con alguien, este pues también lo puedes poner, ¿sí? Y tú, yo conseguí esta certificación que es, pero la bomba dentro del coach, y conseguí que mis padres me financien, o yo que sé, y si ya lo tengo, esto que en X tiempo lo voy a conseguir, esto va a ser alguien que más, muy difícil que otra gente lo pueda manejar. Entonces, ahí sí lo podríamos poner como factor clave de éxito, ¿sí? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos con la estrategia de negocios, y ahora sí vamos adentrando. El modelo Canva. Claro, la primera parte del modelo Canva. Y pues vamos a abrir otro documento que tenemos acá, que es el 4.1, donde está el modelo de negocio. Esto ya, para avanzar, ya le mandamos, vamos otra vez a minimizarnos aquí un poco, y ya le mandamos como tarjeta un poco entender, entiendo que ella igual como profesional, yo lo sabía, pero en forma general, mi querida Katy, y en tus palabras, en base a todo lo que has podido aprender, con los deberes mandados, ¿qué es un Canva? Bueno, un Canva es, de alguna manera, la estructura fácil de todos los planes de acción, para llevar a cabo el negocio, Pues, saber quiénes son los socios, los proveedores, cuáles son tus canales de distribución, cuáles son los, el segmento que te vas a abarcar, la propuesta de valor, y tenerlo todo a primera mano, ¿no? Como una, una es bajo la mano. Exactamente. En un solo pantallazo, pantallazo para alguien, tú le puedes mandar esto, y esta persona ya entiende de qué va a tu negocio, ¿sí? Entonces, el Canva, por lo general, me gusta presentar esto, tiene estas tres fases, diríamos yo. La primera, es contestar esto, ¿qué ofreces, y qué vas a necesitar? ¿sí? ¿Qué ofreces, y qué vas a necesitar? Y esto, ¿cómo? Se hace, pues, tomando en cuenta las cuatro primeras. Socios clave, ¿sí? Que vamos a ir detallando, actividades clave, recursos clave, y la propuesta de valor. Con estos cuatro primeros ítems, yo puedo decir, ¿qué ofrezco, y cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque veamos, ¿qué son socios estratégicos? O socios clave, bueno, son personas, o empresas, ¿sí? Que son claves para el proyecto. ¿Te recuerdas del socio? Pues, un socio capitalista, o un socio, por ejemplo, en este caso, decir, socios, o van a ser mis padres, que me van a financiar esta certificación. O socio va a ser alguien, la de relaciones públicas, por poner el ejemplo, que me va a ayudar a promocionar mi proyecto en medio, ¿sí? Esto es... Ah, ok, entonces, ahí creo que... Claro, no, entonces, aquí vamos, no importa, esto es normal, aquí esto que estamos, lo hemos puesto, y no está bien puesto, es parte de que, cuando hacemos la primera vez, nos podemos confundir. Entonces, para eso mismo estamos, este, elaborando esto, ¿no? Entonces, proveedor, no, el proveedor, es un recurso clave, es un recurso, ¿ya? Que iría acá, porque obviamente, necesitas tener un buen internet, a ver, entonces, pedirles, a donde tú estás, manejar, de pronto subir un poco el nivel del ancho de banda, para, si vas a tener ya directos, y que no se te caiga el directo, que se te vea lento, o igual, las asesorías online, pues, súper importante tener buen internet. ¿No es cierto? Lo mismo un hosting, también es un recurso clave. Ahora, puede ser que alguien no tenga socios clave, puede ser, pero, ojo, es más llevadera las cosas, involucras a alguien, pero también, ese tema de involucrar a un socio, tiene que ver con que esté muy empático con lo que tú piensas, creas, o sea, está comprometido con el proyecto, y a veces no necesariamente consigues de buenas a primeras, así que no desesperarse, si aquí yo no tengo esto lleno, ¿sí? Y porque hay que entender qué deberíamos poner aquí como socios clave. Otra cosa, actividades clave, el corazón del negocio, lo que, lo que le da el valor, en este caso, ¿qué le da el valor a lo que tú quieres proponer? ¿Qué es una oportunidad que nunca deberías subcontratar? Es decir, ah, no, es que es mi marca personal, pero le voy a pedir a mi amiga que ella es la que esté dando las charlas, o que dé las asesorías. ¿Harías tú eso? No. Obviamente. Claro, el alma de todo es, y esto aplica para todos los que son marca personal, eres tú. Tú debes organizar tu contenido para que, sobre todo tú, bueno, pronto, como estás arrancando, puede ser alguien que te ayude a manejar, a postear algo puntual, o el tema del diseño, pero a veces siempre arrancamos uno haciendo todo, ¿no? Pero el tema que no puedes delegar, es que tú salgas hablando sobre cómo llevar una buena vida, o cómo evitar el estrés, qué sé yo, cualquiera de esos tipos, ¿quién vas a ser tú? Porque ese es el objetivo. Entonces, claro, lo que tú has puesto aquí, los en vivos, los webinars, las entrevistas que yo haga, todo esto tiene que ser yo, y eso está bien, actividad es clave, ¿ya? Porque como de pronto vas a arrancar, estás arrancando, y para ti es imprescindible tener una buena presencia en redes sociales, también lo vas a manejar, está perfecto. Y además que los emprendedores somos todólogos, ¿no? Sí, y por eso se necesita mucha motivación y pasión por lo que se hace, pero claro, después conforme vayas creciendo, ya verás, necesitar un poco el tema de delegar. Perfecto. Recursos clave, bueno, has puesto físico, computador, móvil, ya, intelectuales, formación en programación, que aquí, ojo, también, bueno, sí lo pusimos como debilidad que nos falta a una especie de certificación o algo, ¿no? Claro, diseño web, community manager, certificación, PNL, ya, económicos en general, bueno, perfecto, listo. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Valoria? Me gustaría que tú mismo lo digas. Bueno, pues eso sí me tocó ahí pensarla, pensarla y repensarla, y creo que la voy a seguir pensando, pero prácticamente es hacer un coach de transformación, y de vida en el cual pueda ayudar a las personas a través de diferentes herramientas y técnicas de programación neurolingüística para que tengan una experiencia vivencial, es decir, que ellos realmente puedan notar en ellos el cambio y decir, guau, ya puedo desarrollar por mí mismo, como te decía en el anterior post, que puedan desarrollar sus propias capacidades y de alguna manera autogestionarse solos, ¿no? De manera independiente. Ok, servicio de coaching, ya, lo que aquí me falta un poco es decir, bueno, ya estoy diciendo es para las personas, recuérdate que yo te había mandado un detalle, donde la propuesta de valor tiene que decir, este, ¿a quién va? Ah, bueno, ¿cómo lo va a decir? ¿cómo lo va a decir? ¿y en qué medio? o sea, por, por, ¿cómo, o sea, ¿cómo se va a beneficiar la persona? está claro, mejorar su estilo de vida, que ellos mismos puedan mejorar, ¿no es cierto? Ese sería el objetivo, ¿a quién va? A todas las personas, no sé qué, no sé cuánto, ¿y cómo? A través de una academia online, a través de, este, charlas físicas, charlas personalizadas, eso también tiene que estar un poco como que claro aquí, ¿ya? Esa propuesta de valor. Sí. Listo. Y esto, ojo, también va, puede ir cambiando con el tiempo, sí, seguro que sí. Ahora, vamos con la otra fase, que estábamos hablando del Canvas 2, ¿no es cierto? ¿Qué es? Vamos a contestar en cambio la pregunta, ¿a quién lo ofreces? ¿no es cierto? ¿Quién se va a beneficiar? Que es justo lo que estábamos hablando sobre la propuesta de valor. Entonces, contestamos con las tres siguientes, que son relación con clientes, los canales de comunicación y el segmento de mercado. ¿Qué dice esta? El tema de las relaciones. Bueno, ¿cómo nos comunicamos con el cliente? ¿Sí? Este, va a ser online, solo online, online y físico, por redes, por WhatsApp, este, por Zoom. ¿Cómo va a ser? Esto tiene que estar sumamente claro. Entonces, aquí tú has puesto comunidad de networking virtual, material digital, negocio, ya, no, aquí no, material digital no, material digital. Porque todavía no hay la página. No, yo diría que es, a ver, aquí nos confundimos, nos solemos confundir mucho entre relación con los clientes versus los canales. El canal por donde yo interactúo con el cliente es más bien, ¿cómo llega mi producto o servicio hasta el cliente? ¿Cómo llega? ¿Sí? Llega, bueno, si estamos hablando de una tienda física o de un e-commerce, o llega a través de unas asesorías online o asesorías físicas, o tengo un centro de formación físico donde allá llega la gente, ¿sí? Si me explico esto, ¿cómo llega el servicio? Esto es lo que yo tengo que poner. Bueno, entonces, mis servicios que van a ser, este, los, inicial, bueno, algo gratuito a través de webinars, algo, este, ya pagado a través de asesorías online por Zoom. Esto es lo que debemos poner aquí, ¿ya? Ah, en cambio que, por eso decía, material digital, tú puedes de pronto decir, claro, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta asesoría y tienes que leerte, como yo te he hecho contigo, ¿no? Revises que, formación un poco antes para que después conversemos mutuamente sobre esto, ¿ya? Pero este es un, este es para, el material digital yo le veo como parte de el servicio tuyo, entonces, esto debería estar en los canales. ¿Cómo van a llegar? Por material digital, porque, por ejemplo, una escuela puede decir, o alguien puede decir, van, un canal es por un libro, yo estoy vendiendo mi libro físico o hago un ebook, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar claro, ¿cómo va a llegar mi mensaje, mi servicio, cualquiera que sea, ¿cómo va a llegar? ¿Qué canal voy a utilizar? ¿Ya? Que es diferente a cómo me relaciono, ¿ya? ¿Cómo me relaciono? Ok, está al revés entonces. Sí, sí, algo así, pues sí hay que tomar en cuenta, esto hay que revisar. Y pues aquí, igual, en la segmentación, que ya esto viene un poco tomado del análisis de los clientes, que podemos seguirlo perfilando, segmentando un poco más, posiblemente, tú al inicio, y voy a abrir un poco la otra, la, la que ya trabajamos del análisis, donde estaba el análisis del cliente, que yo dijera, acá, porque yo dijera, mi querida Katy, a ver, este, tú me pones mujeres de 27 a 45 años, ¿será que está bien ese rango, ese rango todavía? ¿Tú tienes feeling con gente de sobre los 45 años, o sea, 40, 45, tienes feeling, tienes pegue, tienes amistades, ¿sí? Sí. Genial. ¿Te digo por qué? ¿Y con gente de tu edad también? También. Ah, bueno, entonces, perfecto, te ha justificado ese rango, porque a veces puede decir que a veces queremos ampliar mucho, y puede ser que aquí comience yo a darme cuenta que puedo segmentar, pero si es que tienes buen feeling, pues, felicitaciones, vamos por ahí. Perfecto, entonces, bueno, y aquí pones emprendedores que están iniciando, que se sienten perdidos, claro, el tema de las emociones, eso también es importante, y personas que han manejado angustia, dolor, y ya. Sí que deberíamos definir, bueno, tomar en cuenta que cualquiera de estas dos entes son muy grandes, ¿sí? Sí. Emprendedores es un núcleo sumamente grande, ¿ya? Lo mismo esto, entonces, angustias, puede ser que perdió a un ser querido, perdió el trabajo, se le murió no sé quién, qué sé yo, o peleas en la... Entonces, si de esto, la invitación es a que tú analices, ¿puedo bajar, hacerlo más corto, hacerlo más chico, no solo los que tengan angustia, sino específicamente, no sé, porque yo como viví tal, porque no es lo mismo, un dolor por la muerte de un ser querido, por ejemplo, una hermana, una madre, o por el dolor por haber perdido el trabajo, ¿sí me explico? Claro, aquí también yo puedo buscar si segmento más, para mí esto está muy global, muy genérico, ¿ya? Entonces, pero claro, esto ya tú lo irás viendo en base a tu feeling, ¿no? Cómo le puedes segmentar más. Listo, y este, pues los canales ya vimos. Y la última parte, la última pregunta del millón, es, ¿cómo financio el proyecto? Que es súper importante el día de los dineros, las platas, señoras y señores, hay que saber, saber con qué me voy a financiar, con qué recursos tengo, y vuelvo nuevamente a decir, los recursos pueden ser de tiempo y de dinero, puedes decir, no, yo no tengo un duro, porque yo todavía estoy en relación de dependencia con mis padres, lo cual más bien es una fortaleza para aprovechar al máximo esto, que no tengo gastos, y todo el tiempo ahorita lo voy a canalizar en hacer, todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que, vamos ahí. Costes. Hay, bueno, los costos, es decir, todo lo que sale, ¿sí? Y hay que recordar que hay como dos tipos de gastos, ¿no? Uno que se van a hacer al inicio, cuando recién lanzo, ¿sí? Y otros que van a ser recurrentes, que cada mes voy a tener que pagar, ¿ya? Bajo esto, lo mismo en gastos, lo mismo en ingresos. Hay algunos ingresos que de pronto, este, tengo una sola vez, y después, pues ya será mensual, que por lo general van a ser ya con la venta de los productos y los servicios de mi portafolio, ¿no es cierto? Entonces, él, bueno, dice, vamos a ver, aquí, claro, tampoco hacía falta poner precios, porque, pero sí, poner ya como aterrizando, ¿qué más voy a necesitar? Exactamente, ¿qué recursos? ¿y cuánto me va a costar? ¿no es cierto? Por eso es importante hacer el Canva. Entonces, dice, desarrollar una página web, muy bien, desarrollar una plataforma académica, esto, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres? Disculpame, Katy, no te escuché. Sí, el desarrollo de la plataforma académica dentro de la web. Sí, sí, ya, vinculada. Ok, publicidad de anuncios, sí, o sea, bien está, si es que tienes la posibilidad de donde sea, invertir, no sé, X cantidad, aunque sea un dólar diario en algo, en probar, en ir validando, pues, si tienes, en buena hora, ¿para qué? No solo de lo orgánico, porque aquí también quiero hacer una consideración a todos los que nos escuchan, y a ti, mi querida Katy. Cada vez las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, todas las que tú quieras, cada vez van cambiando sus algoritmos, al menos unas 80 veces al mes, si no es más, y cada vez dan menos importancia o relevancia al contenido orgánico. Es decir, que si tú antes lanzabas una publicación, bueno, con todo lo que te lleva de cómo le llamo la atención, cómo le pongo, qué color, qué llamo, qué escribo, cómo pregunto, todo eso que estamos pensando cuando generamos contenido, es que eso, si antes llegaba a 100 personas, ahora posiblemente llegue a 5 personas. Entonces, cada vez, eso va a ser mucho menor. Y esto es realidad. Por eso, la importancia de que generes contenido de calidad, contenido incluso tomando en cuenta estrategias de neuroventas, de cómo llamas la atención, aplastando los dolores, los botones de dolor, bueno, todas esas cosas que se ve en temas de neuroventas, neuromarketing, lo quieran ver. Pero adicional, si uno puede invertir algo en publicidad, para dar a conocer el proyecto, y que en vez de que esa noticia fabulosa, o esta cosa que tú estás compartiendo, llegue a 5 personas, llegue a mil, genial, ¿sí? Eso como una observación. Entonces, bueno, ¿qué más has puesto? Hosting, ok, publicidad de amigos. A ver, yo diría, que solo la publicidad y anuncios, y hosting también. Es un gasto que no debería ir en lanzamiento, debería ir en mantenimiento, porque el hosting pagas, puedes pagar al año, lo que sea, ¿sí? Lo mismo la publicidad, o sea, no vas a hacer una vez la publicidad y te acabas. No, tienes que hacer las veces, mientras más, mejor. Pero bueno, mantenimiento, pago del proveedor de internet, claro, internet, suministros básicos, pago del, ah, claro, aquí está, alojamiento y dominio, entonces, aquí ya está, entonces, aquí está de más, esto hay que borrar. Pago de apps, ¿a qué te refieres pago de apps? Ah, porque justamente lo que me comentabas antes, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones que las usas, pero necesitas una herramienta más de esa aplicación, por ejemplo, para la edición de videos, entonces, necesitas el pago de esa app. Genial, claro, esto aquí también algo importante, siempre que ustedes vayan a lanzarse por una aplicación, ahora la metodología es premium, siempre te doy algo gratis, prueba, le revisa, entonces, apalancémonos de todo eso, revisemos bien una o dos o tres opciones para ahí, si ya nos adaptamos a una, y si esa necesitamos, pues, ya la vamos a quedarnos con esa y a pagar, ¿no? Genial, listo, ingresos, bueno, ahorros, genial, esto es vital lo que has puesto, hay mucha gente que tiene ahorros, ahorro por X circunstancias, por otros trabajos, por el finiquito, por lo que sea, tengo ahorros, estos ahorros son la fuente de lanzamiento para mi proyecto, y por eso es importante hacer lo que estamos haciendo, para que la plata no se diluye en algo que diga, uy, no funcionó, no funcionando la estrategia, ¿no? O un préstamo familiar, decir, perfecto, alguien decía, y hay una expresión de Jeff Bezos, que es el autor de, el fundador, más bien dicho, un autor de Amazon, que decía, si no puedes tú como emprendedor, convencer a tu familia de que invierta en ti, pues, estás fregando, o sea, no puedes vender tu idea. Y ellos son los más difíciles, me parece. Claro, claro, entonces están, a ver, pero ¿por qué? ¿y por qué? y todo? Entonces, claro, pero si ya te ven disciplinado, organizado y les digo, mira, salí en esto, ¿por qué? Porque confiaron en mí, ya tengo mi estrategia, voy a hacer esto, esto, lo otro, bueno, o sea, cuando nos ven disciplinados y haciendo las cosas bien, empoderados, apasionados y enamorados por nuestro proyecto, pues, siempre, obvio, aterrizando en lo que estamos haciendo, genial. Así que, chévere, está súper bien, súper bien, mi querida Katy, hay cosas que corregir, como ya hemos visto, temas de no mezclar los socios clave, con recursos clave, que es una de las fallas un poco, de forma general, que también diríamos, la propuesta de valor, revisarla bien, sobre todo porque hay que tener bien claro, ¿cómo voy a relacionarme con mis clientes? ¿cuáles van a ser los mecanismos de contactar con esos clientes? Llamada telefónica, WhatsApp, redes sociales, por donde yo sea que me voy a comunicar, tengo que ponerle aquí, y luego, cuando estos prospectos dejan de ser prospectos, y van a adquirir mis servicios, ¿por qué canales van a obtener mis servicios? Es de eso se trata, ¿por qué canales van a obtener? Ah, vamos a hacer por Zoom, o por Meeting, o por Hangout, o lo que sea, o van a ser presenciales, también puede ser, todo eso hay que ponerlo, ¿sí? Y puedes también corregir un poco el tema de los costos, que por ahí vimos, pero en forma general, súper, súper bien. No vamos a llenar, te voy a pedir que, más bien, por temas de tiempo, llenemos este documento, el informe, donde vayamos poniendo justamente, el detalle de, este, justamente, los socios, las actividades, los recursos, los, la propuesta, ¿sí? Todo esto tenemos que irlo llenando aquí, pero ojo, una vez ya pulido, ¿ya? Y, este, nada, de aquí, ya con este tema del Canva, arrancamos con analizar, las diferentes estrategias del negocio, ojo, primero es el negocio, que debemos entender cómo va a funcionar el negocio, para ver luego, y sí, qué estrategias de marketing digital aplico, porque pasa muchísimo que, la gente me dice, ay, pero yo quiero aplicar, a ver, a ver, quiero aplicar email marketing, quiero aplicar las campañas, quiero hacerle, a ver un ratito, pero, organicémonos primero, quiero entender tu negocio, y quiero que, y creerán que a veces empresas grandes, quiero que tú primero entiendas cómo estás, está bien orientada la estrategia, estás hablando del nicho correcto, revisaste la competencia, todo esto que hemos venido haciendo, incluso las empresas ya formadas y grandes, a veces no lo han visto, algún momento lo vieron, pero ya se olvidaron, entonces, esto hay que, es como una rueda, la rueda, la rueda y claro, entonces, listo, ahora vamos a ver, en base a nuestro, cronograma, y nuevamente, felicitarte, mi querida Katy, estamos muy, bueno, estamos, hemos avanzado, todo esto, análisis de mercado, análisis de cliente, diagnóstico, hemos revisado, el canvas, estamos en la fase 5, señoras y señores, así que, también les invito, a que sigan compartiendo esto, compartan con otras personas, que seguramente se van a, van a aprender, que lo hagan, hagan junto con Katy, todas las tareas, revisen, esto queda ahí, para que puedan implementar al final, su estrategia de negocios, entonces, síganos también, este, en las redes sociales, con los directos que vamos a sacar, tanto en Facebook, en YouTube, este, incluso con los hashtags, que tenemos, no es cierto, yo hago mi estrategia, este, no, es, déjame revisar, que ya me olvidé, cómo era la, el hashtag, ya lo reviso, sacamos dos hashtags, justamente para hacer, el tema de la estrategia, y pues, de aquí, veríamos la fase, la número seis, en la cual vamos a definir, la estrategia de negocios, qué actividades, tenemos que hacer, pues vamos a ver, dentro de la planificación, de las actividades, hay muchas, ven aquí todo, está el detalle, de cómo se ha ido trabajando, y cómo ha ido trabajando, Katy, súper bien, ya estamos acá, en las estrategias de negocio, vimos cómo, hacer tu propuesta, ya ahora, nos falta estas, no sé si estas, ya te las mandé, ya las vi, esa, ajá, sí, me quedé hasta la de ingresos, hasta la de ingresos, sí, me parece que era la tarea, ingresos, donde te hablaba de afiliados, influencers, ah, ok, pero muy por encimita, ok, ahora, bueno, sí que quisiera que te escuches, todas estas, el de, porque aquí ya hablamos, un poco en detalle, cuál es la estrategia, de negocios, basada en costos, diferenciación o enfoque, la otra es, la estrategia, el podcast 401, donde hablamos, la estrategia de crecimiento, que muy seguramente, vamos a ocupar, es la de, diferenciación y enfoque, muy seguramente, pero vale la pena entender el resto, y la estrategia competitiva específica, también sería otra de las estrategias, que necesitamos entender un poco más, para luego decir, a ver, sobre todo este abanico, es como que nos presentan las cartas, sobre todo este abanico de estrategias, cuál me conviene a mí, es que de eso se trata, ¿no? ¿Cuál me conviene a mí? Y bueno, dejo de compartir esto, y mi querida Katy, nuevamente, darte las gracias, súper bien, todo lo que has mandado, o sea, las tareas, el equivocarse, también ayuda mucho, para entender, de que claro, a veces no entendemos muy bien, de pronto está ahí, el conocimiento, pero, como lo lleno, está bien, me mareo, esto es normal, esto pasa, normalmente con esto, ahora, lo que sí ya, ya las tengo, ¿cuáles son las estrategias? Yo creo mi estrategia, con hashtag, yo creo mi estrategia, y mi estrategia digital, con estos dos hashtags, si nos pueden etiquetar, este, para saber, si están avanzando, qué les parece, observaciones y todo, pues, bienvenida sea, en todo caso, mi querida Katy, palabras finales, que estamos por despedir. Nada, muchísimas gracias a ti, mi Katia, por todo el apoyo, también a todas las personas, que nos están escuchando, o nos están viendo, que no se desanimen, así es, así es, y hay que avanzar, únicamente avanzar, nada más, gracias. Sí, pues, ya la escucharon, a no desanimarse, a aplicarse, a hacer la tarea, a motivarse más, este, a buscar asociaciones, alianzas estratégicas, esto es vital, para los emprendedores, que es una de las tareas, que queda también pendiente, de manera, que digamos, no escrita, pero que sí, que Katy busque sus, sus alianzas, bien, vale muy bien, porque a veces ir solo, a veces uno quiere ir por el camino, transitar solo, y esto no necesariamente puede ser así, en todo caso, pues bueno, gracias por acompañarnos, en esta, este quinto episodio, de estrategia, en tiempo real, donde claro, a través de este workshop, gratuito, estamos aprendiendo, a diseñar nuestra estrategia de negocios, y marketing digital, personalizada, a tu situación, que esto es súper importante, no lo que hace la vecina, me va a servir a mí, no, sino yo mismo, lo que sé, en base a, lo que yo puedo entregar, y con esto, hemos terminado, la quinta sesión, realmente, súper importante, hacer el modelo Canvas, vayan a la casa, revisen estos, ocho puntos, es súper importante, con lo que, hemos revisado, este, junto con Katy, que ustedes vayan, aprendiendo, cómo llenar, no confundir, los campos, el tema de los socios estratégicos, de las, las actividades claves, en fin, todo y todo esto, y para todas aquellas personas, recuerdo que quieran, este, acceder a todo el contenido, pues, suscríbanse dentro de katiaman.com, slash, estrategia, para que, les lleguen las ocho sesiones, que vamos a tener, hemos terminado la quinta, de aquí nos espera, pues, este viernes, la sexta, que les tengo un premio, una sorpresa, súper importante, para aquellas personas, que me han preguntado, por las plantillas, en fin, muchísimas cosas, pues, lo vamos a, les voy a contar, en el episodio número seis, que viene, algo que me han pedido muchísimo, y seguro que les va a encantar, y pues nada, nuevamente, si quieren, este, que yo vea sus avances, en las redes sociales, pues, que pongan los hashtag, yo creo mi estrategia, y el hashtag, mi estrategia digital, ahí lo veré, seguro lo reviso, mando los comentarios, y pues nada, nuevamente, comentar, que esto se va a retransmitir, en Facebook, a las seis de la tarde, y en YouTube Live, a las siete de la noche, los dos directos, una retransmisión, nada, nuevamente, agradecerles, que tengan un miércoles, maravilloso, con todas las ganas, con todas las energías, y nos vemos, la próxima sesión, que sería el viernes, y para aquellos amantes del podcast, mañana tenemos, una entrevista sensacional, que no se la pueden perder, un fuerte abrazo, se les quiere mucho, chao, chao.